Y cada vez que le llamo, bien borracho le digo Te llamé borracho y estaba con tu macho Te dije te amo Te llamé borracho y me hablaste al domingo Baby yo te extraño Te llamé borracho y estaba con tu macho Te dije te amo Aprendido muchacho Te llamé borracho y me hablaste al domingo Baby yo te extraño Te llamé borracho y estaba con tu macho